Hola que tal, bienvenidos a su canal de Generios Noticias, donde reciben las noticias más importantes de América y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto Gustavo Petro contacta a Venezuela para hablar de apertura fronteriza. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunció que ya tuvo un contacto con el gobierno venezolano, con el propósito de abrir la frontera común cerrada desde hace casi siete años. Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera, escribió el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de Twitter. En los últimos años, esa frontera ha estado parcialmente cerrada y ha sido foco de conflictos y escaladas de tensiones, lo que afectó particularmente al comercio entre ambos países. En 2008, el intercambio comercial llegaba a unos 7.200 millones de dólares americanos, en 2015 había retrocedido a cerca de 1.331 millones de dólares americanos y en 2020 era de apenas 221 millones de dólares americanos. La extensa frontera, por donde han pasado personas y mercancías, desde hace siglos, fue cerrada en 2015 por el gobierno de Venezuela tras un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad venezolanas y civiles, que el presidente Nicolás Maduro atribuyó al paramilitarismo en Colombia y por el cual, culpó al expresidente colombiano Álvaro Uribe, que negó las acusaciones. En los años siguientes, la situación se normalizó gradualmente, pero en 2019, una vez más, Venezuela cerró la frontera, en medio de una escalada de tensiones entre los gobiernos de Maduro y del presidente Iván Duque. En Colombia, la pandemia de 2020 solo empeoró la situación. Colombia cerró sus fronteras en marzo de ese año, aunque volvió a abrirlas en junio de 2021. Cerraron principalmente los puentes internacionales Simón Bolívar, Santander y Unión, entre el departamento de Norte de Santander, Colombia, y el estado de Táchira, Venezuela, aunque otros pasos, como el Maicao, en el departamento de La Guajira, Colombia, y Maracaibo, en Zulia, Venezuela, permanecieron mayormente abiertos. De acuerdo con la Cámara Colombo-Venezolana, durante los últimos años de cierre parcial de fronteras, la mayor parte del intercambio comercial fue procesado por las aduanas de Maicao y Cartagena en Colombia. El puerto de Barranquilla ha tenido un papel clave en las importaciones de Colombia desde Venezuela.